¡HOLI! Hoy estamos en un nuevo videito de Fall Guys y bueno, 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 ya se acabó el desafío que estábamos haciendo Conseguimos la skin que es lo importante y estaba viendo, de verdad que bonito, aquí en la tienda ¡Aquí está! ¡Esto está precioso! Yo lo necesito y tengo un montón de coronas ¿Y las coronas para qué se hicieron? ¡Para gastar! ¡Claro que sí! Como de que no, es que me encantó Estas máscaras no me gustan tanto, estos son... no, no hay nada más que me llame la atención Así que vamos a seleccionar show de escuadrones y el machacabotones que ya sabéis que me encanta Y vamos a ver qué tal nos va Bueno pues tocó, no, te lo puedo de creer, tocó show de escuadrones y nada más somos tres ¡Qué triste es mi Cocoro King! Ay, de verdad, ¿por qué la gente es así? Pero bueno, eso no va a impedir que yo dé mi mejor esfuerzo Sí, 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 a menos que me quede ahí rodando toda la vida Pero no, no pasó, menos mal, mira, mi copillo estamos dándola toda Todo lo que tenemos y más Uy, Dios mío, quítense, 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 quítense Me voy a ir por aquí Ah, sí, todo mal, todo mal Hola, compa, corre, 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 corre Somos tres, pero va a ser más que suficiente, vas a ver que sí Al menos hasta cierto punto ¡Quítense! De verdad, estolvos, estolvos, estolvos Ay, me dejaron sin lugar, de verdad Bien, bien, yo dejé sin lugar a alguien Pero... ¡Ah! ¿Cómo eres, de verdad? ¿Tenías que empujarme? Ay, no, o sea, si era demasiado difícil que tres lo lograran Así es mucho más Mira, ya se clasificó uno de mis compas No te preocupes, compa Porque ya estamos en camino ¡Compi, ya estoy! ¡Compi! Ay, espero que sí nos clasifiquemos, por favor ¡Uh! Menos mal, alcancé a llegar, de verdad ¡Ay, no te creo! Otro también nos abandonó De verdad, es que ¿para qué se meten a escuadrones y no van a jugar? ¡Ay, ay, ay! Bueno, ni modo Ni modo, no importa, no importa Porque... Al menos quiero la experiencia, ¿saben? Porque eso me ayuda ¡No te creo! Muy bien No, sí, yo me quedo ahí rodando mil años No se preocupen ¿Y ahora qué viene, de verdad? No estoy entendiendo todo el ruido de fondo, ¿eh? Lo siento, lo siento demasiado Pero, pues, mi México mágico ¿Cómo? 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 ¿Ustedes entendieron eso? Yo me aventé precisamente para poder pasar, pero... Eso me empujó sin ningún motivo De verdad que sin ningún motivo Adiós, compa Lo siento, sorry si te empujé, pero... Pues, lo lamento, ¿sabes? Vale, voy ¡Quítate, pues! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mano mal, lo logró No puedo creer que estemos empatados en el séptimo lugar De verdad No, ya De aquí ya no pasamos Así que Los veo en la siguiente partidita Bueno, pues, volvió a tocar show de escuadrones Y esta vez sí tengo a mi equipo completo Menos mal Ay, no, 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 no Vamos con... ¡No! De verdad De todos los que estábamos ahí Yo tenía que caerme Muy bien Esto no pinta nada bien Pero lo voy a lograr Por mis compas Yo se los juro, compas Que lo voy a lograr Vente, vámonos No, pero compi, no te vengas Directamente a donde estoy yo Por favor Bien, 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 bien Vamos bien, vamos bien Creo, espero Por el amor de Dios Se puede, se puede, se puede Yo estoy siguiendo a este gatito Pero Bien, me voy a saltar para acá Porque ¡Vamos! ¡No, compa! Lo lamento Se cayó por mi culpa Y no creo que le haya agarrado el checkpoint Ay, no Ahora me siento Re culpable Me voy a ir de este lado De este lado Porque todo el mundo se está yendo para allá Y están alzando demasiado esto Y no queremos, ¿verdad? No, no queremos No queremos Vale, me espera que pase eso Y me voy ¿Dónde están mis compis? Uy, no están súper atrás Pero Por lo menos ya estamos en el top 9 Ay, compis Ustedes pueden, por favor El otro Bueno, va más atrás Y el otro va re atrás O sea Esto parece perdidísimo Pero veamos ¿Qué pasa? Al final Por obra Y gracia de Dios Nos logramos clasificar A ver No estoy viendo Eh Uva, cereza Uva, cereza Uva, cereza Estamos bien Con que no empiecen a agarrar Todo grosero este compa ¡Órale! ¡Órale! A ver si de verdad ¿Qué? Uva, cereza Uva, cereza Está aquí Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Bien Uy, uno de mis compis se cayó A ver Naranja Manzana Sandía Cereza Naranja Manzana Sandía Cereza Manzana No, naranja Manzana Sandía Cereza Naranja Uva, manzana Sandía Cereza Naranja Manzana Sandía Cereza Naranja Aquí Bien, bien Se puede, se puede, se puede, se puede Compis, ¿dónde están? Estamos en sexto lugar Dios mío A ver Uva, manzana Naranja A ver Uva, manzana Cereza Plátano Naranja Uva Manzana Cereza Plátano Naranja Uva, manzana Cereza Plátano Naranja Uva, manzana Naranja Aquí Aquí Estoy segura que es aquí Sí, 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 sí Vamos bien ¡Oh, Dios mío! Me duele la espalda de cargar a mi equipo Es que vienen al otro compa No, lo tiraron Lo tiraron antes de que empezara la partida Pobrecito ¡Ay, Dios mío! Este sí me da miedo porque luego me sale demasiado mal Espero que esta sea una de las veces en que me sale Demasiado bien ¡Sáquense, por favor! ¡Quítense, quítense, quítense! ¡Quítense, quítense, quítense! ¡Ay, Dios mío! Vale Se puede Ahora de aquí Me voy Ahora de aquí Me marcho ¡Perfectísimo! ¡Woohoo! ¡No te creo! ¿Cómo fue eso posible? ¡Ay, no! ¡No, compis! Depende de ustedes Por favor, díganme que si lo logran Solo queda este compa Porque los otros ya se murieron ¡Ay, de verdad! ¡De verdad! Espero lograrlo Bueno, pues No nos pudimos clasificar Porque a uno de mis compis Al final lo agarraron Ya ven cómo se ponen ahí en las rampitas para agarrar Por eso no alcanzó a llegar Él estaba dando todo su esfuerzo Y lo admiro por eso Pero vamos a la siguiente partidita Ok, de nuevo tocó show de escuadrones Por favor Quiero hacerlo bien Vamos, 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 vamos ¡No te lo puedo creer! ¡Ay, si es que! De verdad La manca soy yo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos No voy a poder alcanzar a llegar ahí Pero con este sí ¡Uy, compi, compi! Casi me tiras Casi ¡Vámonos! ¡No! ¡Ay, compi! ¡Oh, compi! De verdad De verdad Uy, ese Santa Claus Agarrando Espero, por favor, que no se vaya a clasificar Se los pido Es que de verdad yo no entiendo por qué la gente agarra ¡Quítate! ¡Uy, Dios mío! Por poquito Por poquito me tira ese compa Y no, no tan intencionalmente Sino Este... Por accidente, pero ¡Quítate tú! De verdad Con ese Santa De verdad Acaba de ver a uno de mis compas Caer sin querer ¡Uf! ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Perfecto! Si se puede Si se puede, si se puede, si se puede Salto Bien, vámonos, vámonos, vámonos Compi Venimos dos aquí listos para clasificarnos ¡Ay, menos mal! ¿Y dónde están mis otros compas? Vale, uno atrás y el otro re atrás No te lo puedo de creer ¡Ay, Dios mío! Lo logramos No saben lo feliz que me siento Es que De verdad Últimamente he sentido que Estoy demasiado manca en Fall Guys No, 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 no ¿El Santa se clasificó? La verdad es que no estoy segura Eh... No lo veo, eh De momento No lo veo Bien, 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 bien ¡Perfecto! Ahora me voy a ir por acá A ver si De pura casualidad Lo alzan allá ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Perfecto! Uy, uno de mis compas ya se va a clasificar Menos mal porque yo estoy Perdidísima ¡Quétanse! Uy, 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 uy No sabía si se iba a poder ¡Oh! ¡No! ¿Cómo me salvé ahí? No me pregunten Porque la verdad no tengo ni idea Vámonos Vámonos No, me voy a tener que bajar por aquí Corre, 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 Cheli Corre, 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 corre ¡Ay, Dios mío! ¡Lo logré! Pasaron muchas cosas Pero llegué ¡Ay, Dios mío! Estoy re nerviosa No, quítate, quítate, quítate Alguien me agarró ahí, ¿eh? No fue imaginaciones mías Porque es de tres Porque es de tres Pero alguien me agarró Estoy segura Estoy segurísima ¿Está el santa? No sé Llevo buscando al santa Bastante rato Para aplicar la vengación Sí, 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 sí ¡Compi! No, compi, compi Uy, menos mal Menos mal Sí se puede Sí se puede Sí se logra Sí se logra Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Lo siento es que estoy concentradísima Porque viene esto cada vez más rápido Aquí ya no lo voy a lograr Bueno, se intentó Se hizo el esfuerzo Híjole, híjole No, ya de aquí ya no pasamos Ay, ay, ay Nos caímos todos No, yo estoy viendo cómo se cae toda la gente, ¿eh? No, creo que de aquí pasemos, sinceramente De verdad no puedo creer Que sí nos hayamos clasificado, ¿eh? O sea Fue Pura suerte De verdad No hay otra explicación para eso Fue Pura suerte Ok, ok, ok A ver No estemos tentando la suerte Casi llegamos a la final Con Todo lo que Hemos logrado y pasado Hasta ahorita Creo que sí se puede lograr Hola, compa ¿Cómo estás? Todo bien, todo perfecto Todo correcto Y yo que me alegro ¡No! ¡Uy! ¡Ah! Este Olvídenlo Ya, ya No lo creo Pues efectivamente Ya no lo logramos Fuimos el único equipo Eliminado Todo por mi culpa Pero es que no fue mi intención En fin Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye ¡Adiós! 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 ¡Adiós!